Si más del 90% de las personas pinta su hogar con blanco, ¿por qué no usamos los colores de Latinoamérica para hacer un cambio? La respuesta, Color América. Una invitación a inspirarte con los colores de tu tierra, para que puedas compartir el celeste con el glaciar Perito Moreno. O que un verde viaje del Amazonas a tu sala. O, ¿por qué no? Inmortalizar un atardecer de Cartagena de Indias. Reencuéntrate con los colores de América con pinturas Color. Color, el poder del cambio. ¡Gracias!